Hola, buenos días. Soy Carolina Sepúlveda, Gerente de Territorio para Sector Público en SAS. Quisiera agradecer a todos los que están participando hoy del primer webinar de Gobierno Inteligente. Al final del webinar estaremos disponibles para resolver cualquier consulta y para los que desean volver a verlo o recomendarlo, este webinar quedará disponible en nuestra plataforma SAS On Demand. Hoy día queremos compartirles una historia comuna a muchos profesionales, no solamente en Chile, sino que en la región y en el mundo. La historia que queremos contarles es la de Matías López, encargado del área de análisis de datos de una institución pública de Chile. Matías tiene 36 años, es natural de Temuco, felizmente casado, egresado de una universidad de prestigio del país y trabaja hace 6 años en la misma institución. Como muchos de ustedes, nuestro personaje es una persona que anhela a tener la oportunidad de generar valor en su entorno profesional y por sobre todo generar impacto positivo a través del trabajo público. Matías, además de gestionar su equipo de analistas, es responsable de recibir, manipular y hacer disponible la correcta información para la toma de decisiones. Estas son clave para la gestión de la institución. Él se siente parte y responsable de entregar datos que puedan cada vez más apoyar la operación hacia los resultados. El problema de Matías es la falta de tiempo generado por la cantidad de tareas que él y su área deben llevar a cabo, agregadas a la cantidad de pedidos de última hora, siendo prácticamente imposible que pueda detenerse a observar y realizar los ajustes necesarios para optimizar este escenario. Algunos de los típicos problemas de Matías, a cuales ustedes pueden relacionarse, son mucha información de distintas fuentes y en distintos formatos, como diferentes archivos Excel, CSV, XML, archivos PDF, archivos de texto, tablas relacionales y no relacionales. Además, para un correcto análisis, todas estas fuentes de información deben ser manipuladas, filtradas y segmentadas, presentadas en formatos estandarizados, aplicándoles reglas de negocio, generando KPIs y recordando que muchas veces todas estas informaciones deben ser cruzadas para que al final tengan sentido. Para sumarle a la complejidad ya mencionada, la mayoría de estos procesos son hoy hechos a mano. Pensemos, a cada llegada de información, cada nueva estructura o necesidad debe pasar por ese mismo proceso de manipulación. Es decir, de no tener las herramientas correctas para automatizar y optimizar cada una de las actividades, he requerido un proceso manual y repetitivo todas las veces que se pide dicha información. Cuanto más manual el trabajo, menos inteligencia de datos tenemos. Y para más, si solamente una persona se queda responsable por determinadas actividades, ella se torna la única especialista en dicha labor. A priori, podríamos pensar que eso es algo no malo, pero ¿qué pasaría si por cualquier motivo esta persona decide salir de la institución? Llevaría consigo todo el conocimiento. Esto nos lleva a pensar no solamente en que el trabajo del equipo de Matías es manual, sino que también es poco colaborativo. La falta de un proceso documentado genera un retrabajo para cada etapa que una nueva persona inicie el proceso. Cada uno trabajando a su manera, sin una guía establecida, generando nuevas fuentes innecesarias de información. Y todo eso sin considerar los varios pedidos de última hora por parte de los clientes internos. Así como Matías y su equipo, todos nosotros entendemos que las cosas no siempre pasan de la manera que nos gustaría, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que manejar temas urgentes e importantes que no son planificados. Sin embargo, cuando no tenemos las cosas preparadas y organizadas, eso hace que trabajemos bajo mucha presión. Esto posiblemente comprometerá la calidad del trabajo que queremos entregar y que esperan de nosotros. Teniendo todo esto en cuenta, podemos concluir que Matías y su equipo se encuentran atrapados en una dinámica 80-20. Es decir, 80% de los problemas del equipo son derivados de la manipulación de datos y solamente el 20% del tiempo es orientado a justamente lo que se propone su área, el análisis de la información. Matías tiene claro que su área es responsable de generar indicadores importantes y relevantes para la toma de decisiones institucionales. En los últimos años, las áreas de gestión y análisis de datos han tomado más relevancia para apoyar el alto liderazgo de las instituciones, dado que generan información clave para la elaboración de mejores programas y políticas públicas. Matías sabe que las cosas no se mueven a la velocidad necesaria y adecuada y que él y su equipo pasan los días apagando incendios. Eso le genera una fuerte sensación de falta de productividad, falta de reconocimiento, falta de trabajo en equipo y al final, estrés. ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo atendemos los puntos más urgentes? ¿Cómo mejoramos la eficiencia operacional de su equipo y su área? A través de la construcción de un ciclo analítico eficiente y completo. Y esa fue la respuesta que encontró Matías. A grandes rasgos, un ciclo analítico se compone de tres etapas. La gestión de datos, el análisis y modelaje y la implementación. Un ciclo analítico se inicia en los datos, que es donde pondremos foco en este webinar. Es normal tener distintas fuentes de información, ya sean tablas de base de datos o archivos que no llegan incluso con distinta periodicidad. Por lo cual, unir dichas informaciones en muchos lugares de trabajo es un proceso manual muy riesgoso y costoso. En esta etapa, un punto importante es la automatización de los procesos de obtención de la información y su posterior manipulación. Así, uno puede dedicar su tiempo de la manera más eficiente e inteligente posible que es el análisis de tal información. Es relevante tener herramientas que permitan manipular y gestionar los datos de manera correcta, para que puedan ser una ayuda en el cumplimiento de las necesidades de negocio. Si miramos de manera más detallada, la manipulación también está directamente relacionada con el acceso seguro que cada usuario pueda tener a la información y de esta manera trabajar más colaborativamente con los datos. Esto implica que cada uno de los analistas puedan tener acceso a una única plataforma integrada que les permita acceder a los datos, manipularlos rápidamente con el fin de generar valor a partir de ellos. Una vez resuelta la obtención, automatización, seguridad y colaboración, podemos recién partir para la siguiente etapa del ciclo analítico. Ahora bien, específicamente, ¿cómo partió Matías? Matías decidió buscar información, inspiración, casos de uso e ideas de otras entidades que habían pasado por el mismo problema que él estaba enfrentando, decidiendo seguir los mismos pasos que algunas de estas ya estaban implementando. El primer paso, definitivamente, la definición de una metodología de trabajo. Una estructura y procesos que se ajusten a sus necesidades y a la de su institución. Procesos y pasos dinámicos, lo suficiente para que se adecúen a conocimiento y experiencias del equipo, aunque con una fundación teórica ya conocida por el mercado. Luego, entendió que sería necesario contar con las herramientas adecuadas. Una vez definida la manera más indicada para seguir con su proyecto, Matías percibió que necesitaba herramientas flexibles y con altas capacidades técnicas para llevar a cabo toda la implementación de los nuevos procesos con enfoque orientado al negocio. Él sabía que decidir por esas herramientas era una parte importante de todo el proceso. Esta debe acceder a las fuentes de información que posee la institución ahora y en el futuro, ser de fácil utilización, de fácil administración y que permita el trabajo colaborativo entre todo su equipo. Más que una herramienta, una plataforma que lo pudiera apoyar en todos sus diferentes requerimientos. Y como último paso implementado por Matías, él partió por la automatización de los procesos básicos diarios. Una vez definidos el qué y el cómo, manos a la obra. Aquí empezó el momento del cambio, sustituyendo todo el trabajo manual tomador de gran parte del tiempo por flujo de proceso de manipulación de datos automatizados. Como beneficios, Matías pudo percibir algunos de manera muy clara y rápida. Primero, el uso de herramientas colaborativas. Los procesos ahora automatizados pueden ser reutilizados y dan la posibilidad a todo el equipo de colaborar entre sí. Segundo, la seguridad de información y los diferentes perfiles. Matías trabaja en un área que maneja gestión e información importante y confidencial. Por lo tanto, ahora sabe exactamente quién, cuándo y cómo se acceden a los datos. Y por último, una visión única de la verdad. Matías y su equipo lograron disminuir la cantidad de versiones de la misma información o posibles errores en el proceso de generación de la misma. Matías, con su proyecto ya implementado y activo, identificó sus primeros logros con la utilización de los procesos y de las herramientas correctas. Se da cuenta que logró aumentar de manera sustancial la eficiencia operacional de su área, dando un giro de 180 grados. Ahora tiene mucho más tiempo para preocuparse en analizar las informaciones de su institución que hacer el trabajo manual de siempre. La implementación del inicio del ciclo analítico permitió a Matías automatizar sus procesos diarios, dejando tiempo para iniciar procesos estadísticos e idear proyectos donde podría aplicar analítica predictiva. Es por eso que ni hemos empezado a detallar hasta dónde Matías puede llegar, simplemente agregando inteligencia analítica en su día a día. Esa historia la dejaremos para otro día en nuestro siguiente webinar donde acompañaremos a Matías en su siguiente desafío, el análisis avanzado de datos. ¿Y por qué pasamos por esta historia? Porque esa es una de las problemáticas más comunes en gobiernos en escala regional y global. Puede parecer raro, pero es real. ¿Y por qué de todas las historias justamente la de Matías López? Porque Matías es uno de los muchos casos de éxito que tenemos con la implementación de metodologías y procesos recomendados por SAS. SAS no solamente ayudó en proveer la mejor tecnología para atender las diferentes necesidades, sino que en apoyar con las mejores prácticas del mercado y la gestión del cambio para lograr un gran equipo de trabajo. Y entonces, ¿por qué SAS? Porque somos la empresa número uno del mercado en gestión de información y analítica. Llevamos más de 40 años apoyando a empresas privadas y entidades públicas en su estrategia e implementación de ciclos analíticos. Y finalmente, porque ya hemos ganado la confianza de muchas instituciones públicas del país, con las cuales estamos activamente trabajando y quien puedan implementar sus diferentes proyectos de gestión y análisis de información. Nuestra misión es apoyarlos en cómo empoderar la gestión pública con el poder de la plataforma SAS y en que se sumen a esta tendencia mundial. Los invitamos a contactarnos. Estamos disponibles para entender las problemáticas de su equipo y de su institución y ofrecer la mejor solución a medida para cada uno. Muchísimas gracias a todos por participar. Pronto estaremos anunciando la segunda versión de este webinar, siguiendo los pasos de Matías, ahora ya entrando en el mundo de la analítica avanzada. Estamos disponibles ahora para todas sus consultas.